Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a mi deito más de Black Clover Mobile, bienvenidos en este caso al tirar o no del banner de Noel y Charmy. Como siempre va a haber este tipo de banners, ya lo sabéis, al final con algunos banners tendrá más sentido, con otros banners tendrá menos sentido y con este banner en particular creo que lo tiene bastante. Este banner que está por aparecer en la global es un auténtico pedazo de banner y entiendo que tengáis dudas. Al final, como siempre, recordad que la decisión final es vuestra, pero yo en este vídeo os voy a intentar dar algún que otro, alguna que otra pauta, algún que otro consejo sobre mi pensamiento y sobre lo que pienso respecto al juego que ya sabéis que, bueno, que al final le di bastante y que tengo, entre comillas, más experiencia que algunos de vosotros. Algunos de vosotros seguramente tengáis más experiencia que yo, pero al final, pues bueno, para eso estoy aquí, para intentar ayudaros, ¿no? Pero, insisto, recordad que al final cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo creo que el plan para este banner de Halloween, para este banner de, yo que sé, fiesta de disfraces, como lo queráis llamar, yo creo que está bastante claro y es el siguiente. Lo primero y lo más importante, recordad que está por aparecer Black Asta. Black Asta es uno de los personajes límites que tiene Black Clover Mobile, junto con Melioreona, junto con Julius y estos personajes, lo queráis o no, son más importantes que los personajes Seasonal. ¿Por qué? Porque los personajes Seasonal, hasta el momento, los hemos estado pudiendo conseguir ya sea mediante llaves, ya sea mediante la caja, por ejemplo, en JP, que ha aparecido este nuevo sistema y eso significa que son personajes que a la larga vamos a poder conseguir de forma medianamente estable, ¿no? Y de hecho, incluso a nuestra elección, lo cual es una auténtica maravilla. Sin embargo, los personajes limited, este tipo de personajes que han aparecido en Black Clover Mobile, que son Julius, Meloleona y el Black Asta, pues son personajes mucho más importantes. Como sabréis, esto no está confirmado, es un rumor, es un rumor de los que suele acertar, pero no deja de ser un rumor. Black Asta debería aparecer una semana después de la aparición de estas dos. No nos han dicho absolutamente nada de forma oficial, pero, bueno, todo apunta a que esto funcionara de esta forma. Entonces, mi recomendación y lo más importante sería lo siguiente. Tirad a Black Asta, es decir, esperad una semana antes de tirar al banner de las guachas, al banner de la Season 4, tirad a Black Asta y si os sale bien tirando a Black Asta, ya tiráis al banner de la Season 4. Esto tiene sus problemas y es que, evidentemente, si tenéis intención de tirar, también está la mecánica de la llave. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si gastáis la llave directamente y luego acabáis tirando, es probable, habría que tener bastante mala suerte, pero es probable que únicamente os salga el personaje que ya hayáis sacado de la llave. Entonces, una de las opciones que tendríais para hacer a la hora de seleccionar al personaje de la llave sería esperar un poquito. Es una de las cosas que podéis hacer, por supuesto. Al final, los dos personajes son muy buenos, de verdad. Para mí, para mí, insisto, creo que Noel está un poquito por encima, pero yo creo que son dos personajes que deberíamos tener sí o sí. Así que sin más, nos vamos un poquito a lo que sería la data base, que siempre me gusta hablar un poquito de los personajes en este tipo de vídeos, creo que es bastante interesante. Como pequeño easter egg, no tiene ningún tipo de sentido lo que acabo de decir, pero como pequeña información extra que os puedo dar, ya estamos literalmente pegados a la JP. No nos queda nada, nos queda esta Season, que sería la Season 4, que para ellos fue la Season 5. Luego tendríamos la Season 5, que para ellos serán la Season 6. Y como personajes del banner permanente, nos queda Geldre, Beto, la Reina de las Brujas y Farah Verde. Ya no nos queda absolutamente nada. Evidentemente, la JP sigue avanzando, ha aparecido la Season 8, que para nosotros no sé qué Season será, porque ellos también se saltaron un número. Es un poco raro, la verdad, pero bueno, aparecerá esa Season 8 con Yami y con Lak. Y luego, pues bueno, tanto Mereo Leona como los personajes que están por salir, que siguen sacando personajes, como sería Zora y como sería la Vanessa con Rush, que serán los próximos personajes en aparecer, ¿no? Pero dicho esto, ya estamos prácticamente al lado de la JP. Hemos conseguido, hemos hecho la hazaña de en aproximadamente 3 meses hacer el contenido que ellos en 6, lo cual es una barbaridad. Pero bueno, pensad en el lado bueno. Ya se está acabando el ruseo, en cierto modo, aún queda un poquito más que sufrir, pero es lo que hay. En fin, hablamos de Noël, un personaje espectacular. Y yo estoy seguro de que la mayoría de vosotros ya la habéis sufrido en lo que vendría a ser la Spy of Honor, en la Torre del Honor, que ya sabéis que es este modo de juego, en el cual nos enfrentamos a equipos de PvP, como siempre, controlados por la máquina, pero al final, a cabo, equipos de PvP. Y en este caso nos ha tocado enfrentarnos tanto a esta Noël como a la Charmy de Halloween. Son dos personajazos y esta Noël ha dado mucho por culo a la mayoría de vosotros que habéis venido a preguntarme con qué me paso yo este mapa, ¿no? Y efectivamente, molesta un huevo. ¿Por qué? Porque debufa una auténtica barbaridad. Como estáis viendo por aquí, personaje del atributo técnica, personaje debufer, que lo que va a estar haciendo, pues es molestar constantemente, quitándonos orbes de ulti. Como estáis viendo por aquí, nos va a quitar orbes de ultimate con la habilidad, el ataque básico, nos va a quitar orbes de ultimate con el ataque normal, y nos va a quitar orbes de ultimate con la ultimate. Es extremadamente pesada, es muy molesta, aparte de eso, nos va a estar eliminando buffos, nos va a estar reduciendo el ataque mágico, nos va a estar reduciendo el ataque que vamos a estar haciendo, aparte de, pues, incrementar el tiempo de los debuffos que nos va a estar aplicando ella misma, tanto como sus aliados. Es un auténtico dolor de huevos, y evidentemente, es un personaje que, bajo mi punto de vista, debéis de tener incluso por encima de la Charmy, que insisto, Charmy para nada es mala. Ahora veremos un poquito lo que hace, que es un auténtico monstruo, y recordad que con la aparición de Mereo Leona, y con la aparición de ciertos personajes, hay muchos otros personajes que se han empezado a ver bastante más, como por ejemplo, el Foco León de esta season anterior, y que no hay que desprestigiar, ni, básicamente, echar por tierra lo que son algunos personajes, por mucho que, cuando saliesen, no fuesen extremadamente útiles. Porque, con el tiempo, ojo cuidado, porque las cosas se pueden volver muy locas. Por otro lado, hablando de su carta, es una de las cartas más tochas del juego. Bueno, la verdad, como estáis viendo por aquí, lo que hace, es que al recibir daño, vamos a tener de un 20 a un 100%, es decir, con el full dupes de esta carta, tendremos un 100% de que cuando seamos atacados, quitemos también un orbe de ulti. Esto es, de nuevo, otro dolor de pelotas, es súper, súper incómodo, y, por supuesto, está brutal. Aparte, también nos estaría sumando a la habilidad 2, el efecto de bloquear el HP Recovery, que también sabéis que es bastante molesto, con personajes como la Charmy de Verano, con personajes como la Mimosa, viene excesivamente bien. Finalmente, como quinta para el pastel, ya su propia pasiva, lo que va a hacer es que inflige un 40% de reducción de daño realizado, al principio de la batalla, a los enemigos que sean del atributo o del tipo de atacante. Esto, pues bueno, para evitar one shots en PvP, es sencillamente espectacular. No eres un monstruo, no eres espectacular, la vais a jugar en PvP, la vais a jugar en PvE, es buenísima, y evidentemente, bajo mi punto de vista, sería el personaje que sacar de la llave, aunque esto, pues lo desarrollaremos más en dicho videíto. Por otro lado, Charmy, un personaje muy centrado en los burns, como estáis viendo por aquí, en este caso, su carta lo que haría sería bufar lo que sería su ataque básico, que si, por ejemplo, el enemigo está afectado por el efecto especial de Charmy, que sería la tarta de calabaza, también stunearíamos al enemigo. Ya sabéis que los stuns es una de las cosas y de las mecánicas más fuertes del juego, dado que eliminamos el turno de un rival, ¿no? Aparte de eso, como estáis viendo por aquí, su habilidad 2, en este caso, en AOE, si el enemigo está afectado por el Pumping Pie, estaríamos aplicando también los efectos de Halloween Fight Crackers, que como estáis viendo por aquí, activan el efecto de Pumping Pie, que es lo que hace, como estáis viendo por aquí, no sé si lo estoy pronunciando bien, os pido perdón, pero bueno, ya me entendéis, el efecto de la tarta de calabaza, como estáis viendo por aquí, esto, la tarta de calabaza, lo que hace es que al pasar 5 turnos, vamos a aplicar el siguiente efecto, un 600% de ataque y de ataque mágico como daño realizado, y luego desaparecería este efecto, ¿no? Después de aplicarlo, al principio del turno, pues incrementaremos el daño realizado por el propio efecto. Esto es una barbaridad, he visto one-shots brutales con esto en el torneo de PvP a tiempo real, que se han estado haciendo en JP y Corea, no recuerdo en dónde lo vi, pero lo vi, que este personaje hace auténticos one-shots, es un auténtico pedazo de monstruo, y bueno, si este, por ejemplo, ya está, si el enemigo al que estás golpeando ya está afectado por Pumping Pie, pues le estaríamos también aplicando este efecto a los aliados. Aparte de eso, pues como estáis viendo por aquí, inflige daño continuo en forma de burn a los enemigos que han sido afectados por la Pumping Pie. Es muy buena, es muy buena, es muy molesta, también como Noel, con su ataque combinado, también estaría dispeleando la barrera, y finalmente, como estáis viendo por aquí, con sus pasivas, en este caso la pasiva de los dupes, estaríamos aplicando burn también a todos los enemigos cuando desaparece el efecto de Pumping Pie, también lo estaríamos haciendo con el LR con todos los dupes, y aparte, lo que estaríamos haciendo sería también que al principio del turno estaríamos aplicando también un efecto de burn aleatorio. Esto, pues bueno, podríais pensar, bueno, está bien, es interesante, tal, gente. Cuando veáis por completo el equipo de burn, que se ha montado en JP, creedme que es que se pueden hacer auténticas barbaridades. Yo, evidentemente, es una de las cosas que más quiero probar, una de las cosas que más me llamaba la atención desde un primer punto, que sería el equipo de los burns, y yo ya tengo mis cosas en la cabeza, pues evidentemente que si Mereo Leona, que si el Fuego León, que si el Magna, que si está Charmy, evidentemente son cosas que me gustaría probar. Pero ojo, cuidado, porque no todo termina aquí. Su carta, su carta, que como he dicho anteriormente, lo que hace es que estaríamos aplicando ese Stun, si el enemigo ya está con el efecto de la tarta de calabaza, su carta lo que hace es que si el enemigo está afectado por burn, tenemos de un 100, de un 10, perdón, a un 100% de posibilidades de curarnos de un 20 a un 100% de nuestra vida máxima. Es decir, nos levantamos a la hora de golpear a un enemigo que tenga burn, nos vamos a curar toda la vida. ¿Qué sentido tiene esto? Pues sinceramente, no lo sé. Al final, joder, es una carta full dupes, es relativamente complejo tener las cartas full dupes, las podemos subir con el tiempo y tal, pero es difícil, para qué negarlo, pero en cualquier caso, está rotísimo, para qué negarlo, es súper, súper fuerte. Son dos muy buenos personajes, por supuesto, yo creo que son cartas que tenéis que tener sí o sí en vuestra colección, pero evidentemente, lo primero, bajo mi punto de vista, sigue siendo Black Hasta, que es un muestro. Sacada Noel con la llave, en el peor de los casos, y priorizada a este bicho, que aún no sabemos exactamente cómo va a llegar, cuándo y demás, y hay que priorizarlo a él. Así que nada más, como pequeño, insisto, como pequeña información adicional, comentar que Fuego León de la Season 3 para ellos, si son cuatro, ha subido muchísimo lo que sería la tier list de JP, por la aparición de Mereo Leona, doy por hecho, ya sabéis que yo JP no la juego mucho, pero me llama la atención, y me alegro de haberlo sacado, porque ya os lo dije en su momento, que yo me esperaba bastante de este personaje, que me parece buenísimo, y me alegro de verlo por aquí, la verdad, me alegro de acertar en este tipo de cosas. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!